Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Damos inicio a nuestro segmento debates y soluciones para hablar un poco acerca del contexto en el cual se encuentra nuestro país. El día de hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos conocerá de viva voz de la Comisión Especial para Nicaragua el informe que ya fue publicado en las redes sociales, en la página web de la Organización de Estados Americanos y veremos cuáles son las expectativas que se tienen alrededor de este informe y las resoluciones o las decisiones que vaya a tomar la Organización de Estados Americanos con respecto a este informe. Pero también hay otras cosas que debemos analizar acerca del contexto interno en el cual está Nicaragua. Por ello, nuestro tema del día de hoy son las nuevas formas de protesta y sus repercusiones. Para hablar de este y todo lo que acontece, se acerca de nuestro proceso. Se encuentra ya conmigo el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República. Bienvenido. ¿Qué tal, Michelle? Un placer estar con vos. Muy bien. El día de hoy es un día que muchas personas o muchos nicaragüenses estaban esperando sobre la lectura de este informe. Habrá muchas intervenciones. Además de la lectura, también se le dará un espacio, entiendo yo, a la representante de la CIDH, Urrejola, y también habrán otros expositores, entre ellos Roberto Courney, de Ética y Transparencia. Me llama la atención la presencia de Roberto Courney en esta sesión, considerando que él es un experto en temas electorales y podría deducirse que llegará a dar su opinión alrededor de lo que se debe de hacer para las famosas reformas electorales. Su impresión alrededor o las expectativas que tenemos alrededor de esta sesión. Bueno, además de Roberto Courney, va a estar ahí Manuel Orozco, que es del diálogo interamericano. Este es un nicaragüense que vive en Washington de hace mucho tiempo y que se hizo famoso en el diálogo interamericano haciendo estudios sobre las remesas, no solo en Nicaragua, sino que en todos los países de la cuenca del Caribe. Y creo que Edwin Carcache también va a estar ahí por Nicaragua. La idea, la idea hasta donde yo entiendo de la presencia de estos actores nicaragüenses es de poder darle una suerte de briefing a los otros, a los representantes de los diferentes países que van a estar allí y que cada vez más se van acercando a la gran decisión de si convocan o no una reunión extraordinaria de la Asamblea General, que como se llaman, o se le dice en la OEA, reunión de cancilleres. No sé si hoy van a tomar esa decisión. Hoy lo que va a haber es lo que ellos llaman la apreciación colectiva, esa es la palabra que se menciona en la Carta Democrática Interamericana, sobre la situación de Nicaragua. Hoy van a poder todos los representantes permanentes comentar el informe que elaboraron los cinco países, pues que, entre otras cosas, tenían el mandato de viajar a Nicaragua y ofrecer sus buenos oficios para tratar de sacarnos de la crisis. Todos sabemos que no llegaron, que no entraron y que en parte por ese error, en mi opinión, del gobierno, ellos sacaron un informe que es contundente, duro, fuerte, en contra del gobierno de Daniel Ortega, y básicamente lo que ellos dicen es que ha habido una alteración o ruptura al orden constitucional y que se deben de convocar a los cancilleres de las Américas para, entre otras cosas, considerar la suspensión de Nicaragua. Ahora vos me dijiste, Michelle, que te pareció curioso, pues, que estuviera Roberto Courtney. Para mí no es nada curioso, porque yo creo que con el pasar del tiempo, de todos los temas que están en la agenda, que se abordaron en el ICAE, que se abordaron en el diálogo nacional con los obispos, cada vez más está convirtiéndose el tema de la reforma electoral como la manera más apropiada para salir de la crisis. Y Roberto es una persona que tiene una vasta experiencia como presidente que ha sido y que es todavía de ética y transparencia sobre temas electorales. Sé que además de su propia experiencia en este tema, ha estado consultando él con representantes de, no solo de la oposición en la Alianza Cívica y en la Unidad Azul y Blanca, sino que con los partidos políticos. Entonces, él ha reunido todos estos insumos, me imagino yo, y que de alguna manera va a tratar de hacer hincapié de la importancia que tiene la reforma electoral para Nicaragua. Y entonces, yo no sé si es que él va a plantear los elementos hasta el grado más mínimo de una eventual reforma electoral, pero no tengo la más mínima duda que va a insistir en que se cambien los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que se reinvente todo el sistema del Consejo Supremo Electoral hasta los niveles más bajos, porque la verdad es que ahí es donde se maneja mucho de los fraudes, ¿verdad? Y estoy además seguro que él va a hablar de la importancia que tiene la observación, no el acompañamiento, la observación beligerante y agresiva de la OEA o de otros grupos, como el grupo Carter, de las elecciones nicaragüenses. El tema del anticipo de las elecciones, en lugar de tenerlas en noviembre del año 2021 o eventualmente adelantarlas, yo creo que está como quedando un poco atrás, ¿verdad? Ahora el enfoque va a estar en qué hacer con las reformas electorales, el papel que podría jugar la OEA, porque en el último párrafo del informe del Grupo de los Cinco se habla de que debería reactivarse ese memorándum un detenimiento que había trabajado Daniel Ortega con Almagro después de las elecciones del 2016 y entonces ese tema de las elecciones va a ser cada vez más importante como llave para permitirnos salir todos colectivamente de esta crisis que nos está acabando como país. Ahora, esta sería una salida también la más viable para el propio presidente Daniel Ortega. Bueno, yo creo que Daniel Ortega está actuando de una manera, en mi opinión, Michelle, muy errática. Yo no entiendo por qué no le dio entrada al país a los cinco embajadores estos de la OEA, al igual que una o dos otras personas que iban a acompañarlos. Creo que Gonzalo Conque de la OEA era uno de ellos. Porque con eso selló la decisión de este grupo de salir con un informe breve, pero muy duro contra el gobierno de Ortega, ¿verdad? Básicamente, el informe de este es como un preámbulo para después invocar el artículo 21 de la Carta Democrática. La formulación de este informe corresponde perfectamente al lenguaje que aparece en el artículo 21 de la ruptura del orden democrático, las gestiones diplomáticas que han sido infructuosas. Todo eso aparece en este informe. Ellos básicamente dicen, no pudimos llegar, tenemos que dar por fracasado nuestro intento de sacar a Nicaragua de la crisis que vive en este momento, y por ende es necesario realmente que se convoque a la reunión de los cancilleres. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo te explica vos, Michelle, que viene aquí, pretende venir a Nicaragua, el ministro de la cooperación española, la iglesia, ¿verdad? España, el país puente entre Latinoamérica y la Unión Europea. Y el gobierno decide que no debe de venir, ¿verdad? Que no era oportuno el momento para su venida. Entonces, ¿qué pasó? Instantáneamente ellos retiran para consulta a su embajador en Nicaragua que retorna a Madrid. El ministro de cooperación dice que van a revisar todo el programa de asistencia de España en Nicaragua, que ha sido uno de los más robustos a través de muchísimos años. Y el día siguiente, en Bruselas, la comisionada para asuntos de relaciones exteriores de la Unión Europea deplora el hecho de que no haya podido entrar el representante de la cooperación española y básicamente da a entender que ya llegó el momento de que la Unión Europea empiece a aplicar las sanciones que ellos ya acordaron. No individualmente, sino que lo que ellos acordaron fue un marco para las sanciones. Ahí está la famosa troika de ellos, ¿verdad? Que las sanciones tienen que ser flexibles, graduales y no afectar al pueblo. Pero que vienen, yo creo que vienen. Es decir, cada día es más probable eso. Ahora, esta relación que se está tornando difícil entre Nicaragua y el resto de países también está tornándose difícil con la misma oposición que permanece en resistencia y que han realizado diferentes acciones de protestas, unas más efectivas que otras, consideran algunos críticos de la oposición. Por ejemplo, el mismo hecho de que no se le permitiera realizar el libre ejercicio de la huelga de hambre a un grupo de madres, ¿también lanza una imagen errada a la comunidad internacional? Lo que hace es poner otra vez en primer plano, en países como los Estados Unidos, la crisis nicaragüense. No te puedo exagerar el impacto que ha tenido el caso, pues, de la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya, ¿verdad? Este tema retoma el drama que se dio en la iglesia de la Divina Misericordia aquí en Managua. ¿Te acuerdas cuando estaba un reportero de Washington Post adentro con un poco de chavalos y estaban siendo prácticamente atacados durante toda una noche por los parapoliciales y los policías en esa iglesia? Entonces, en esa ocasión hubo artículo de opinión en la primera página, Michelle, del Washington Post, del New York Times, sobre esta guerra, esta guerra entre el gobierno y la iglesia católica. No solo contra el pueblo, ¿verdad? Subladado, no solo contra los estudiantes, sino que con la iglesia católica. Y eso, que ya había pasado a segundo o tercer plano en los Estados Unidos, o había desaparecido totalmente, recrudece con el caso de Masaya, ¿verdad? Y del padre Edwin. Entonces, para mí es otro error colosal de Daniel y de la vicepresidente Murillo, porque ellos pareciera estar haciendo todo lo necesario para antagonizar a la comunidad internacional, para aislarse más, no solo de la comunidad internacional, sino que también del grupo latinoamericano. Viniendo para acá, pasaron en la radiocorporación un discurso que pronunció la calle, el aparente ganador de las elecciones del Uruguay sobre Nicaragua, no sé si vos lo escuchaste. Y entonces, allí él hizo referencia a lo que estaba pasando en Masaya, y dijo que Daniel Ortega, más que ser sandinista, era somocista en su manera de actuar. Este es un hombre que pretende ser, y que cuidado va a ser, el presidente del Uruguay. Él tiene un margen de más de 30 mil votos, aproximadamente 30 mil votos más que Martínez, que es el candidato del gobierno actual. Y tal vez para final de esta semana tenemos más claro quién ganó, porque el margen es muy pequeño entre los dos. Creo que hay menos del 2% de diferencia entre las dos votaciones. Pero en el caso de que ganase la calle, esta es una persona que cuando era senador, estaba ya interviniendo en ese hemiciclo uruguayo sobre el tema de Nicaragua. O sea que aquí pareciera que Daniel Ortega lo que quiere es suicidarse internacionalmente, él y su gobierno. Bueno, ¿ya cuántos nicaragüenses están sancionados? Creo que ya vamos por 14. Y tenemos una institución que está sancionada. Y estamos escuchando a don Carlos Trujillo decir que van a venir más sanciones. Y tenemos ya prácticamente... La pregunta nueva que ha propuesto el senador Cires de nuevos funcionarios, entre ellos funcionarios del Poder Judicial que también están siendo uno de los nombrados para hacer los futuros sancionados. ¿El informe de hoy podría ser decisivo para que Estados Unidos tome la decisión de continuar sancionando a nuevos funcionarios? ¿O podría esperar a que se convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General? Bueno, la gran pregunta aquí es... Son varias. Primero, ¿qué van a hacer después de ahora? ¿Van a tener otra sesión a nivel del Consejo Permanente para sacar una resolución que, entre otras cosas, convocaría a la Asamblea de Cancilleres? Si la sacan, ¿para cuándo sería esa reunión? Porque la verdad es que hay varias fogatas en Latinoamérica simultáneamente. Tenemos el problema de Nicaragua, pero sigue candente el problema de Chile. Hay un problema ahora en Colombia. El problema de Bolivia todavía no se ha totalmente tranquilizado. Aunque ya hay un buen avance con el diálogo y los resultados del diálogo, ¿no? Sí. Pero ellos tienen, pongámoslo así, tienen que atender a varias crisis a la vez. Pero, indiscutiblemente, lo que pasó en Masaya, el hecho de que haya tenido que ser hospitalizado el padre Román, por ejemplo, toda esta cosa mantiene a Nicaragua en la pantalla de radar de Washington. Ahora, ¿cuándo vendrán las sanciones? ¿Tendrán los votos los países demócratas para poder suspender a Nicaragua de la OEA? Yo les dije a ustedes acá hace cuatro semanas o cinco semanas que yo no veía esa votación. Se requieren 24 votos. Y ahorita, tomando el caso del Uruguay, por ejemplo, hay muchos nicaragüenses que podrían decir, bueno, si gana la calle y la calle va a ganar, tenemos el voto uruguayo. Pero no es así, porque la toma de posesión de la calle no sería hasta el primero de marzo. O sea que el voto uruguayo va a estar en contra de la suspensión de Nicaragua en eventuales reuniones de los cancilleres que se diesen ante el primero de marzo. Yo no creo que el gobierno de México vaya a votar por la suspensión de Nicaragua. Y, en fin, hay una aritmética difícil, ¿verdad? Porque si bien es cierto que tienen el voto venezolano, porque Guaidó es el que está representado allí, para la fecha en que se van a reunir estos cancilleres, probablemente estará ya Fernández como presidente de la Argentina, y ese voto va a ir en contra. O sea que la matemática de la votación... ¿Y Bolivia podría abstenerse considerando las circunstancias en las que se encuentra? Porque también la presidenta interina ha nombrado a un nuevo embajador en la OEA y habían ciertas suspicacias, o cientos... Miraban de manera positiva el hecho de que hubiese una representante de la oposición en Bolivia en la asamblea de la OEA. Mira, yo creo que el voto de Bolivia probablemente estaría a favor de las sanciones contra... No de las sanciones, de la suspensión de Nicaragua. He escuchado declaraciones en las radios y en las televisiones internacionales, como CNN en español, de la nueva presidenta, en donde ella dice que ahora Bolivia, mañana Nicaragua y mañana Venezuela, y finalmente Cuba. O sea que yo creo que en este gobierno boliviano va a haber un cambio, un cambio que se va a sumar a la votación democrática. Pero personas en el gobierno norteamericano, que están allá en Washington, me dijeron a mí que ellos no sentían que iban a tener los votos. Pero es una situación dinámica que está continuamente cambiando. No se puede descartar otra posibilidad. Y es que decida la OEA, por ejemplo, aprobar, y ya para eso no necesitarían las dos terceras partes de los votos, una resolución declarando, por ejemplo, ilegítimo el gobierno de Nicaragua. ¿Qué era algo que también la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, en un comunicado habrían expresado y solicitado a la Organización de Estados Americanos se declarase ilegítimo al presidente Ortega? ¿Cuántos votos se requieren para esto? Para una resolución de la OEA, creo que es una simple, del Consejo Permanente creo que es una simple mayoría. Pero el hecho de que, por ejemplo, 20 países, 22 países del Consejo Permanente fuesen, aprobaron una formulación, un lenguaje igual a eso, sería un golpe muy duro, muy duro para Daniel. ¿Qué implica el que se declare a un gobierno, a un presidente ilegítimo de origen? ¿Hay algún tipo de consecuencia, además del aislamiento de los países, del resto de países? Sería muchísimo más fácil, por ejemplo, para gobiernos retirar su reconocimiento del gobierno de Nicaragua. Es decir, podrían ellos decir, por decirte algo, el salvador de Bukele. Podría decir romper relaciones con el gobierno de Nicaragua. O podría decidir no nombrar un embajador acá. Ya tenemos un país centroamericano que no tiene relaciones con Nicaragua a nivel de embajador, ¿verdad? Me refiero a Costa Rica. Ahora se podrían sumar más. Y eso haría una situación mucho más incómoda para Daniel de lo que él debería de querer. Por eso es que a mí me tiene realmente sorprendido esta cadena de equivocaciones de Daniel, ¿verdad? Porque lo único que está haciendo él es haciendo mucho más fácil que sus adversarios internacionales le apliquen más y más presiones a él y a su gobierno. El Fondo Monetario acaba de estar acá. Sojó su informe, ¿verdad? Identifica problemas en nuestra economía. Problemas que, por cierto, en su medio de propaganda del gobierno no se han reconocido. Ellos han sacado sólo aquello que ellos consideran positivo de lo que dijo el Fondo Monetario. Han ignorado totalmente el hecho de que el Fondo Monetario no sólo dijo que sigue la recesión aquí en Nicaragua, sino que la suben, la aumentan en su magnitud de 5% de contracción del PIB a casi 6%. Y para el año entrante, en lugar de decir que va a haber menos de un 1% de contracción adicional, ahora están hablando de un 2%. Y están diciendo que para el año 2021 tendremos mucha suerte si sólo dejamos de reducirse en tamaño nuestra economía, con todas las consecuencias que eso tiene para el desempleo, el aumento de personas que se van del país y, sobre todo, para la confianza del mundo. Es decir, aquí no hay nadie, nadie, ni nacional ni internacionalmente, que tiene ni el más mínimo deseo, sobre todo el sector privado, de venir a invertir a Nicaragua ahorita por ese problema de confianza. Entonces, en lugar de estarse mejorando la relación de Nicaragua con las comunidades de naciones, por estas acciones estamos quedando más aislados y estamos creando un autoaislamiento de Nicaragua, de la comunidad de naciones, inconsistente con una salida rápida y dinámica de Nicaragua de su crisis económica. Ahora, ¿quién es el que podría dejar o suspender todo este tipo de acciones en contra del gobierno de Nicaragua? Bueno, en primer lugar tiene que ser el gobierno. El que ha creado esta crisis se llama el gobierno de Nicaragua. El que puede tomar la decisión de buscar un arreglo es el gobierno de Nicaragua. Yo estoy clarísimo que la oposición ha cometido muchos errores. Yo estoy clarísimo que la oposición tiene un problema de representatividad o de falta de representatividad. Sé que a lo mejor se cometieron algunos errores al retirarse del diálogo en el Incae, ¿verdad? Pero en este momento tengo la impresión que la oposición nicaragüense está lista, lista a sentarse a negociar otra vez. En parte porque quiere que el país salga de esta crisis, ¿verdad? Pero no veo un gobierno que está anuente a eso. A pesar de que estamos, ayer se inauguró el árbol de Navidad aquí en Managua. Todo el mundo está hablando que debería reinar el espíritu de reconciliación, de hermandad, de paz en la tierra, de la Navidad. Eso fue lo que dijo ayer en la noche la alcaldesa de Managua. Y estoy seguro que ella refleja el sentir, por ejemplo, de la vicepresidente. Y sin embargo, cuando se trata de tomar medidas que pudiesen bajar la temperatura, la calentura aquí en Nicaragua y que pudiesen incluso ser estratégicamente ventajosos para el gobierno, siguen haciendo estos disparates. De hecho, el discurso que se maneja con estas personalidades políticas de partido y de gobierno contradice mucho lo que están haciendo las bases y que sabemos bien actúan no necesariamente por impulso, sino más bien por orientaciones. Hemos visto dos casos que nos llaman la atención este fin de semana en las promociones de colegios privados, colegios jesuitas abiertamente que han criticado el actuar del gobierno, cómo los partidarios de gobierno se han manifestado empañando un poco en una celebración de los y las jovencitas que se están embachillerando. ¿Esto contradice el discurso de paz, amor y reconciliación entre los nicaragüenses que tanto promueve y promulga el gobierno? El discurso que articula todos los días en su programa de radio La Primera Dama va en contra, pero grotescamente, de la realidad nicaragüense. Entonces, ¿qué es lo que eso va creando? Un cinismo en cuanto al cinismo del Estado, ¿verdad? Ella dice que la cosa es un negro, entonces todos los que están escuchando lo que ella dice, bueno, ella dice que en negro debe de ser blanco. Pareciera que ella está operando en una dimensión diferente a la que todos los nicaragüenses vemos, ¿verdad?, con nuestros ojos. Y entonces, de nuevo, está dañando a la credibilidad del gobierno y está sentando la base, haciendo la cama, como decimos nosotros los nicaragüenses, para que vengan más acciones contra el gobierno. Yo no veo este como una buena Navidad, pues, que se acerca. La purísima. Puede ser que pongan todos los altares que quieran a la Virgen María, pero, ¿qué credibilidad van a tener esos altares si al mismo tiempo el gobierno va hostigando violentamente a la Iglesia Católica de Nicaragua? Por ejemplo, ya regresó, entiendo yo, el nuncio apotólico, ¿verdad? El nuncio apotólico tiene una doble función acá. Él es un arzobispo, uno de los dos arzobispos que tenemos en Nicaragua, el otro es Monseñor Brenner, ¿verdad? Pero, además, es un diplomático. Él tiene la responsabilidad de manejar una relación entre la Santa Sede y el gobierno de Nicaragua. O sea, que él tiene una doble función y objetivos que no son necesariamente consistentes en todos los casos. Pero en algo que yo estoy seguro que el Monseñor Summertag está, ¿cómo te diría yo, molesto, es con lo que está pasando en la Iglesia Católica. Este ataque contra la Iglesia Católica ahorita me recuerda al que hubo en los primeros años de los 80, ¿verdad? El caso del entonces reverendo Carvalho, ¿verdad? La Iglesia Católica está siendo solo uno de ellos. O sea, que no hace sentido. Y te repito, ¿qué puede creer alguien cuando anda pasando por la Bolívar, viendo lo que seguramente van a ser altars muy lindos a la Purísima, si la Iglesia está siendo perseguida en Nicaragua? La postura de la Iglesia también ha sido algo criticada en cuanto a la jerarquía y en específico con el cartenal Leopoldo Brenes por este silencio que mantuvo durante estuvo asediada la Iglesia San Miguel Arcángel y durante estuvieron las madres de los presos políticos realizando huelga de hambre junto con el padre Edwin Román. Bueno, esta era la postura que debía haber tomado la Iglesia o debió hacer un poco más beligerante, doctor. Bueno, yo creo que cada persona tiene su personalidad y su manera de hacer las cosas. Yo sé que hay mucha crítica al cardenal Brenes. Pero, es más, salió este fin de semana un rumor de que él le había pedido al padre Edwin que abandonase la parroquia de Masaya para que llegara allí un sacerdote cuyo nombre era Hugo Chávez. Un nicaragüense que aparentemente estaba en el exterior que da la casualidad que tiene el nombre de Hugo Chávez según las redes sociales, ¿verdad? Y entonces todo el mundo estaba escandalizado que cómo es posible que el señor Brenes haya decidido retirar al padre Román y mandar allá a una persona cuyo nombre es Hugo Chávez. ¿Qué es lo que pasó? Era todo lo que llama el señor Trump fake news, noticia falsa, que es el 90% de lo que está en las redes sociales. Hasta los documentos que parecen ser más oficiales, más auténticos, para aquellos que conocen un poco, digamos, la manera en que estas cosas se elaboran, se dan cuenta que nada de esto es cierto. Por ejemplo, hoy vi, o ayer en la noche vi un listado de futuros sancionados, como dijo, 15 personas. Y después el que me lo mandó dijo, es verificado y este es otro ejemplo de noticia falsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Brenes? Y lo escuché esta mañana en la radio. Que hay personas que tienen problemas con su actuar, que es lo que les recomienda a ellos que lleguen a la curia y que hablen con él y que le expliquen a él cuáles son sus inquietudes, pero que no, dice el señor Brenes, y estoy totalmente de acuerdo con él, que no debería de estar francotirando contra la iglesia católica a estas personas, que a lo mejor son parte del Situation Room, pues, de Rosario Murillo. Personas que están queriendo, no solo desvirtuar, digamos, a la oposición en general, sino que ir contra la iglesia. Grave error. Grave error. Ahora, ¿cuál es el papel que debe jugar la oposición en nuestro país? Y estos dos grupos que están, digamos, liderando, por así decirlo, a la oposición, hablo de la Azul y Blanco, de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica, ¿qué va a pasar con ellos luego de escuchar el informe? ¿Cuáles son los pasos que se debe de seguir? Bueno, yo te puedo decir una cosa. Para mí, lo obvio es que ellos no pueden pretender tener un monopolio del diálogo con el gobierno, por varias razones. Uno de los cuales es que de repente el gobierno va a decirle, puede decirle a ellos, no quiero negociar con vos. Estoy abierto a negociar, pero quiero negociar con otros actores en Nicaragua. Porque me dice a mí mi sentido común que cuando un grupo que tiene problemas de representatividad, que tiene problemas internos de pugnas internas, que de vez en cuando se brotan y quedan en evidencia, pretenda ser el único interlocutor que tiene el gobierno. Ese es un problema que yo veo que ellos tienen y tienen que tener mucho cuidado no caer en esa trampa porque ya lo han hecho en el pasado. Algunos de sus representantes, algunos, todavía dicen que el diálogo tiene que ser exclusivamente con ellos, que no puede haber un diálogo sobre temas electorales, por ejemplo, con Roberto Courtney y Loea, solamente, para darte una idea. Y con eso no ganan puntos, pues no demuestran lo que yo llamo madurez política. Te voy a definir ese contexto porque yo hablo a veces que aquí lo que tenemos es una oposición y una clase política que no es madura. Para mí la madurez política consiste en ser tolerante de otro punto de vista, sereno, no dejarse llevar, digamos, por el hígado, sino que tratar de trabajar con la cabeza fría. Y sobre todo tiene que ser ubicado uno, tiene que saber realmente cuál es la correlación de fuerza en que estás operando. Si vos tenés todo a tu favor, si vos tenés una enorme cantidad de la población de Nicaragua, el 99,9% de los nicaragüenses trae vos, y un gobierno debilitado totalmente, pues entonces a lo mejor vos podés ser más exigente en la postura tuya. Pero si el gobierno sigue siendo aparentemente fuerte, si todavía sigue moviendo las palancas del poder, vos tenés que modular tu discurso y tu posición para que la gente no crean que estás desubicado. Entonces serenidad, tolerancia, una apreciación correcta de dónde estás en la correlación de fuerza, patriotismo, todo esto son elementos de una oposición o de un actor maduro en la política, ¿verdad? No podés querer, aunque tu adversario esté en el suelo, ganar todo y dejar al otro como un gato herido o malherido en una esquina y sin una ventana donde él pueda salir, ¿verdad? Tengo que dar pase a los audios de los televidentes que nos han hecho llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Les recordamos, por favor, sean breves y también guardando el respeto a nuestros invitados. Damos inicio con el primero de los audios. Buenos días, Canal 10. Buenos días, don Francisco Aguirre. En este momento, pues yo quisiera decirle un poco referente a las elecciones de 2021, ¿verdad? Deberíamos de prepararlos, todas las personas que tal vez no tenemos la cédula de identidad para poder votar en el 2021. Y creo que las personas que tienen un día de 16 años deberían de preocuparse ahorita en el 2020 porque en el 2021 sabemos que el régimen no va a querer entregar cédulas a las personas que no están de acuerdo con su gobierno y a las personas que están, digamos, al lado de su gobierno le dan hasta dos, tres, hasta cuatro o cinco cédulas. Muchas gracias. Gracias. Vamos al siguiente audio. Hola, muy buenos días. ¿Qué beneficio trae el gobierno de Nicaragua que haga con esa carta democrática? ¿Y cuál es el daño que recibirá el pueblo? El pueblo que es el soberano, no el presidente de la República, el señor comandante Daniel Ortega. Gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días. Acción D. Felicidad por su programa. Tengo una consulta para el doctor Zacasa. Mi consulta es, ¿cuáles serían las consecuencias de aplicarse el artículo 21 de la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua? ¿Cuáles serían las consecuencias que esta traería para el país en general y para el gobierno? Buenos días. Muy buenos días. Siguiente audio. Muy buenos días, señores de Canal 10. Doctor Brian Mitchell. Sí, mi pregunta es la siguiente, doctor. Se habla de discutir un informe en la OEA, ¿verdad?, de todo lo ocurrido en Nicaragua. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será que ese informe que se va a discutir, ¿verdad?, el día de hoy y van a dar sus posibles resultados, goza de veracidad al no haber venido de esa comisión a Nicaragua y basarse solo en los resultados, en solo los informes que ha mandado la Alianza Cívica, que no gozan de la veracidad porque han puesto datos alterados de lo que ha pasado en Nicaragua? Entonces, vuelvo y repito mi pregunta es la siguiente. ¿Será que ese informe es creíble, pues, ante todo el mundo cuando no han venido al lugar? Incito, pues, a verificar los hechos. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado a través de nuestra línea de WhatsApp. Doctora, ya hablaban de la necesidad de que todos se preparen con la cédula, puesto que, aseguraba el televidente, podría darse que no se entregue la cédula de identidad para el próximo 2021, aquellos que son opositores. ¿Esto podría, o tienes algo de razón? Bueno, yo creo que el tema de la cédulación ha sido uno de los temas que siempre surgen cuando se hablan de las elecciones en Nicaragua. Quiero decirte algo, los nicaragüenses muchas veces somos un poco pasivos en estas cosas. Yo recuerdo que cuando conseguí yo la ley Nacara para los nicaragüenses, la cual era una amnistía para los nicaragüenses que estaban indocumentados en los Estados Unidos, nosotros calculamos que habían alrededor de 100 mil de ellos. Conseguimos 18 meses, una ventanilla de 18 meses para que ellos se inscribiesen con un formulario bien sencillo y con 100 dólares para obtener lo que todos los otros ilegales de los Estados Unidos hubieran querido tener, que es su tarjeta verde, su residencia. Y solo 57 mil acudieron a ese programa. O sea que nosotros calculamos que tal vez 45 mil o más no lo hicieron. Sencillamente tal vez querían que yo fuera donde su casa y le llenara la aplicación y que le diera los 100 dólares. Lo mismo ocurre con las cédulas. Aquellos nicaragüenses que están hartos de cómo está la cosa en nuestro país ahorita, tienen que moverse, sobre todo los jóvenes, como él dijo, para obtener su cédula y para poder ejercer su derecho al voto. Las dos siguientes preguntas tienen que ver con las consecuencias de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. ¿Cuáles serán estas consecuencias si se llega a obtener los 24 votos? Bueno, estábamos hablando de la declaración de ilegítimo al gobierno de Nicaragua, en una eventual resolución. En el momento que los cancilleres de las Américas fuesen a votar por la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano, Nicaragua entraría a un club súper selecto, ¿verdad? Países como Honduras después de la sacada de Mel Zelaya, países como Cuba ahorita, ¿verdad? Y entonces, en ese momento sería igual a decir que el gobierno de Nicaragua está fuera de la comunidad de las naciones decentes de nuestro continente. Sería, algunos dicen, un golpe simbólico fuerte, facilitaría, por ejemplo, más sanciones por los Estados Unidos, por países latinoamericanos. Hablamos de que pudieran algunos países latinoamericanos retirar sus embajadas de acá. Hablamos de la Unión Europea. Sería muchísimo más fácil que la Unión Europea entrase a este baile con más beligerancia de lo que ha mostrado hasta la fecha. En fin, no es algo deseable. Puede ser, en gran medida, algo simbólico. Pero, ¿qué sería más fácil, por ejemplo, que los Estados Unidos decidiese, y esta sería la bomba atómica, ¿verdad? Sacar a Nicaragua el DRK afta. Ahora, en el último comentario, hablan de cuál es la veracidad de este informe, considerando que la Comisión no estuvo en nuestro país. Bueno, yo creo que este informe, en el foro de la OEA, va a tener una enorme credibilidad. Va a tener una enorme credibilidad en Bruselas. Bruselas es la capital prácticamente, pues, de la Unión Europea. Va a tener una enorme credibilidad en todos los países latinoamericanos. Porque es cierto que no vino la Comisión acá, pero no vino porque el gobierno no le dio entrada. Y los insumos para esto lo dieron organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU, de otras instituciones de derechos humanos, que sí estuvieron en Nicaragua, que sí entrevistaron a mucha gente, que fueron testigos de lo que estaba pasando en Nicaragua. Y estas personas le dieron sus insumos al grupo de este, al igual que otros nicaragüenses que viajaron a El Salvador y se reunieron con estos señores en San Salvador y tuvieron una amplia oportunidad de ventilar la situación de Nicaragua. O sea que la respuesta al caballero que nos preguntó eso es que este informe sí goza de credibilidad internacional, así como no la tiene el gobierno. Vuelvo al ejemplo de la Iglesia. Nuestro gobierno está persiguiendo a la Iglesia Católica acá, por un lado. Y por otro lado queriendo lavarse la cara con un poco de altares para la Purísima. ¿Cuál de los dos gestos va a ser más creíble internacionalmente? ¿Y qué es la reacción que va a tener la comunidad internacional? Que el gobierno de Nicaragua es muy cínico. Perfecto, muchísimas gracias doctor. Se nos ha acabado el tiempo, esperamos contar con su presencia en las siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana, discutiendo ya el resultado de este informe en la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una pausa comercial, usted quédese con nosotros, regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.